Una hit de que está el cover filmando Una pieza, esto es mucho para el Thor Esto es alto esto Aunque no tiro, te fue ganando Y con simple skill Me parecen, me ponen en cara este heel Porque tu cara siempre ve un misil Crane, quiso ponerse cráneo Pero no sabe escribir La mensaje, ¿qué se le va a hacer? Es nomás, como el foro rap potente Nunca vas a crecer Porque tengo rap siempre repechaje Todo negro, hay compa de camuflaje Porque me da siempre la poesía El rap es algo que disfruto siempre día a día Porque el rap siempre te mando para el PAM Y tienes blanco por la duda Si vienen los Cobani Me parece, oye, que esté negro Tengo rap, puede ser, siempre lo desintegro Porque tengo rap, siempre contribuyo Si viene la cara, no hay necesidad Que se esconde atrás de los arbustos No importa, no la clave muy bien Obama ¡Bien! ¡Bob! 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 Mi última voz, sabés que sales muy completa Y tu vieja me entrega la teta Yo estoy vestido de negro Soy el hombre de negro Y vengo a buscar este narivón de otro planeta ¡Bob! Mi nariz es algo extraño Pero igualmente, hermano Vos sabés que parto cráneo Vos decís que estornudás Porque sos torn Y veo Ya nada que ver La que plasheo Igualmente, hermano Vos sabés que algo que vengo Te moqueo Vos no te muevas Porque sabés que en la rima encapo Y si vos mirás pa' abajo Se rompe el suelo Y seguro Porque sabés que tenés una nariz Como para hundir un pozo O algo así Pero igualmente, hermano Vos sabés que el gaucele en sí Pero igual Viste que sale así Porque vos no podés Contrometer el gaucele en sí Nada que ver Pero igualmente Sáquenlo en sí Hermano, no se te encajo Pero igual Voy a partearlo al estor Que tiene la nariz Se partió solo por eso Porque no tengo nada Que decir Hermano, vos sabés que todo sale así Pero igual Voy a tirar un poco de freestyle Para que veas, hermano No podés ni comparar Pero igual Vos sabés que soy gracioso Que te tiene la nariz Se tiene un La concha Hermano Tomaste merca Seguro Porque Con la nariz Como Para que venga la policía Te llevé En la que supa Hermano Hermano, vos sabés que me trabo Y te voy a vencer Ya 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 Ok, negrito Siempre te mando para el Congo Si, mi verga va quinta En tu culo a quinta foto Ya, siempre lo celebro Minaría un pozo Y vos te banía en el pozo negro Seguramente Por este ataque potente Me parece lo tuyo Nunca nada inteligente Porque mi rima siempre es sincera A este ranché así Mirá la cara Seguro en la triple frontera Alto boliviano Tengo rap Siempre lo incremento Porque el rap Siempre la despedida El único juego que hizo bueno Es negro en la escondida Y cuando te roban en la esquina Tengo rap Hermano Represento siempre a la Argentina Entonces tengo rap Siempre improvisado Va a la esquina Aguante Dice Dame todo Y estás recabado Para vos Para vos Hermano Puede ser mucho más Que es feroz Porque rima Siempre existe La decisión del jurado En 3, 2, 1 Paso ¡Vamos! ¡Vamos!